Привет y bienvenido a nuestra segunda lección. Hoy es una lección muy importante porque vamos a aprender cómo pronunciamos las palabras en ruso. La primera cosa que te voy a decir es que en ruso tenemos las reglas de pronunciación muy raras a veces y para ti como el extranjero puede ser muy difícil aprenderlo en una vez. Entonces no te preocupes si hay muchas reglas. No tienes que memorizarlo todo. Solo escucha los momentos más importantes para saber lo que la gente te dice e entender por qué lo pronunciamos de esa manera. Pero no es tan importante para ti lo aprender todo ahora porque no es posible. Solo tienes que ver muchas películas. Tienes que escuchar la música para poder sentir esta pronunciación que hace la gente. La primera cosa que vamos a aprender es que en ruso no tenemos las reglas de acentuación. Entonces nunca vas a saber dónde realmente tienes que poner el acento. Solo va a venir contigo con la práctica. Pero es importante para nosotros saber dónde está el acento en la palabra porque tenemos vocales tónicas y átonas. Y es especialmente importante con la letra O. ¿Has escuchado que yo digo cuando pronunciamos ETA, KOT, por ejemplo, cuando pronunciamos la pregunta ETO? Yo no lo pronuncio como ETO, lo pronuncio como ETA. ¿Por qué se pasa esa? Es que en ruso somos muy perezosos y no queremos pronunciarlo todo como se escribe. Así como en español. Ustedes lo pronuncian exactamente como está escrito. No, en ruso no queremos pronunciarlo todo así como se escribe. Queremos relajarnos un poquito. Entonces la letra O no lo pronunciamos todo el tiempo como la O. Si la O no tiene el acento, la vamos a pronunciar más como A. De hecho no es el sonido exacto como A, claro, pero es más como el sonido A. Vamos a ver cómo se pasa eso. Entonces, O se pronuncia como A, excepto cuando tiene el acento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las letras grises son las letras acentuadas y lo que está en verde son las letras O, que son átonas. Entonces no tienen acento y vamos a pronunciarlos como A. A ver, tenemos DOM, aquí el acento está en la O, entonces O se pronuncia como O. Pero, en la palabra DAMA, el acento está en la última letra, por eso la primera O se pronuncia más como A. DAMA. DAMA. La misma cosa pasa aquí. GOT. GOT. Pero GADA. GADA. Puedes escuchar no es GADA, es GADA. GADA. Aquí tenemos PASPORT, PASPORT. Ustedes dicen PASAPORTE, para ustedes es acentuada, para nosotros es PASPORT. Y la O que tenemos aquí es átona, entonces la pronunciamos como A. PASPORT, PASPORT. MALACO. MALACO. Tres letras O, y las primeras dos se pronuncian más como A, porque la única O que está acentuada es la última. MALACO. No es MOLOCO, no, 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 es más difícil de decir, entonces decimos MALACO. Es como RELÁJATE. MALACO. MALACO. Y solo pone el acento donde tiene que estar. También tenemos aquí CAROVA, CAROVA, GORAT, PAGODA, CRACADIL y SABACA. PERFECTO. Y realmente la misma cosa pasa con las vocales Y, YA y A, cuando están átonas. Y realmente tiene el sonido más parecido a I cuando está átona, cuando no tiene acento en la palabra. Por ejemplo, con I puedes ver, aquí teníamos MIESTA, MIESTA, YA fue acentuada y se pronunciaba como Y, MIESTA, PERO, MIESTA, MIESTA. Si no pronunciamos como MIESTA, no, MIESTA, MIESTA. La misma cosa pasa con YA, teníamos PIAT, YA fue acentuada, PIAT, se pronuncia como YA, PIAT. PERO, PIATCHORCA, PIATCHORCA, PIATCHORCA. No digo PIATCHORCA, es más complicado, digo PIATCHORCA. Y con A la misma cosa, teníamos CHAS, que fue acentuada. Aquí tenemos CHESI, CHESI. No digo CHASI, es más complicado, digo CHESI, CHESI. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí ya tenemos la combinación de estas letras, Y, YA y A, y también nuestra O, tónica y átona. Vamos a ver. RESTARAN. RESTARAN. CHELAVEC. CHELAVEC. Aquí puedes ver como la primera Y no tiene tanto sonido, Y la última Y que tiene el acento se pronuncia exactamente así. CHELAVEC. CHELAVEC. TELÉFON. TELÉFON. PIATNICA. Aquí la Y está acentuada. PIATNICA. CHELAVEC. MISNOY. MISNOY. REDAVOY. REDAVOY. CHIKOVSKYY. CHIKOVSKYY. PICHAL. PICHAL. Y JALAT. JALAT. Entonces, en general, lo que tienes que memorizar es que anota dónde está el acento en la palabra. Y en todas las otras partes donde no tenemos acento, relájate. Y no lo pronuncia como lo escribimos. Solo relaja tu voz y dilo cómo se pronuncia así. CAROVA. CAROVA. Que si no estoy moviendo mi boca, así solo lo digo como CAROVA. CAROVA. Otra cosa importante sobre la letra Y es que a veces puede pronunciarse como E. Normalmente eso pasa cuando tenemos las palabras extranjeras que vienen de otros idiomas en ruso. Aquí tenemos algunos ejemplos ingleses o franceses también. Entonces, escribimos TESTE, pero pronunciamos TEST, como en inglés TEST. INTERNET. INTERNET. MANAGER. MANAGER. BUSINESSMAN. BUSINESSMAN. CAFÉ. CAFÉ. Y MADEL. MADEL. Una cosa importante sobre las letras Y, YO, YU y YA es que estas letras se pronuncian como en el alfabeto, con dos sonidos como Y, YO, YU y YA. Si cada de estas tienen dos sonidos, al principio de la palabra, después de las vocales y después de signo blando y signo duro, aquí están estas letras como en alfabeto con dos sonidos. Por ejemplo, decimos, LIEVRA, INTERIER. sí dos sonidos con este y con este sonido y yo jacquillo y una build y ablaca y ya ni si aquí puedes ver que en estas en estos lugares en las palabras si tienen dos sonidos pero anota estas palabras pichka no digo pichka no pichka este sonido y pichka pichka priciel priciel no tenemos la y ya no decimos priciel no 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 decimos priciel y priciel pioter pioter no digo pioter no solo pioter pioter пойдем пойдем ludic sino digo youtube no digo youtube youtube camille camille riad riad no digo riad y pranesti pranesti perfecto entonces otra vez al principio de la palabra después de las vocales y después de signo blando o signo duro tenemos dos sonidos en otros casos se pronuncian como este único sonido y y estos sonidos te voy a explicar un poco sobre este sonido y yo que tenemos en estas letras y de hecho este sonido tiene la única letra aquí es ya para nosotros lo llamamos y crack que y crack que como y breve y es nuestra semivocal que siempre va tras vocal y se pronuncia unida a ella entonces sólo es como un golpe de voz que hacemos y para compararla es como en español cuando cuando ustedes dicen hoy hoy este día es la misma y que tenemos en ruso vamos a ver los ejemplos yogurta 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 yoga yoga my 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 chai ya es muy importante chaste a lo vamos a escuchar muchas veces ray 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 mosey mosey balalaika 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 perfecto y vamos a ver las parejas de las palabras aquí tenemos bien y pero bien y quiero hoy pero quiero hoy muy pero me ahí ustedes tienen en español algunos sonidos que a veces no puedo entender porque para mí son sonidos separados pero para ustedes son como el mismo sonido por ejemplo ustedes pueden decir vino vino pero de hecho se escribe con una uve entonces yo como una rusa no entiendo por qué no lo pronuncian como vino ustedes a veces dicen vino en ruso la cosa es completamente diferente tenemos y tenemos dos son sonidos diferentes para ustedes es vino para nosotros es vino 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 si es nuestro sonido va repite conmigo estas palabras con estas letras va y va aquí tenemos boom manga boom manga band band hablozca hablozca y vamos a ver algunas palabras que se parecen pero tienen dos sonidos separados hablozca b y va y va bret b vol b red ¿Sí? ¿Puedes ver la diferencia? Recuerda que cada vez que vemos esta letra V rusa, imaginamos como dos dientes de una liebre y así pronunciamos con este sonido V. Ahora escucha las palabras y di si suena en ellas el sonido V o el sonido V. Variant, вариант, пиво, пиво, символ, символ, каравай, каравай, bistra, bistra, bar, bar y vada, vada. Perfecto. Y aquí puedes ver cómo realmente se escriben, cuáles son las letras que escribimos en estas palabras. Otro ejemplo de las letras que nosotros separamos en ruso, para nosotros son sonidos completamente diferentes. Ustedes en español pueden decir zapato, zapato. ¿Cómo puede ser zapato si empieza con una zeta? Para nosotros, para los rusos, suena muy raro, porque nosotros vamos a decir zapato, zapato, porque empieza con una zeta. Si en ruso, si tenemos la palabra ziebra, por ejemplo, así decimos ziebra. Si tenemos la azeta, como nuestra z, la pronunciamos como zeta. Vamos a repetir estas palabras. Aquí tenemos sub, 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 zub, 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 sabor, 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 sabor. Sub, 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 sub ¡Perfecto! Vamos a escuchar otra vez el mismo ejercicio, pero con estos dos sonidos S y Z. Te voy a pronunciar las palabras y tú anota cuál es el sonido que puedes escuchar. Звук, звук, соль, соль, колбаса, колбаса, зоопарк, зоопарк, совет, изум, васольство, пасольство. Perfecto, aquí puedes ver cómo se escriben estas letras. Ok, muy bien, y aquí podemos ver otra letra, otra consonante que tenemos Es nuestra G Casi en todas las situaciones la pronunciamos como el sonido G Pero hay estos dos ejemplos, de hecho hay más ejemplos Pero no vamos a verlos ahora G puede pronunciarse como V Especialmente en estos dos ejemplos Normalmente se pronuncia como G Pero aquí decimos SIVOÑA SIVOÑA con una V SIVOÑA Eso quiere decir hoy, hoy SIVOÑA Y LLEVÓ LLEVÓ Aquí también tenemos este sonido V Normalmente eso puede pasar en la misma situación cuando tenemos Y y O a dos partes de nuestra G Entonces si ves esta combinación en la palabra como Y, G, O Te puedo decir que normalmente lo vamos a pronunciar como V Y LLEVÓ Pero normalmente se pronuncia como G Ahora vamos a pasar por los sonidos muy complicados para las personas hispanohablantes Aquí tenemos los sonidos J, CH, SH, 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 TZ Y nuestras vocales I, I, I Pero primero vamos a ver que tenemos algunas parejas de las letras Son las letras que presentan los sonidos vocálicos y forman estas parejas Aquí tenemos A y su pareja es YA Entonces son las letras, las vocales que se parecen en algún caso A, YA O se parece a YO Sí, YO E, I, I U, U, U Y U, I Estas son nuestras parejas Anótalo porque lo necesitamos Y ahora vamos a ver estos sonidos J, SH, SH, SH y SH Primero vamos a ver algunos ejemplos Solo tienes que anotar ahora que son sonidos diferentes Aunque te puede parecer que son muy similares Creo que sí, así es Son sonidos que hacemos así como SH, SH Sí, estos sonidos que parecen a los insectos Pero en ruso las pronunciamos diferentemente Aquí tenemos la J, como se pronuncia Perfecto, aquí tenemos el sonido SH Anota como yo pronuncio Anota como yo pronuncio Anota como va mi boca cuando estoy hablando Aquí tenemos el sonido SH, SH, más suave SH, BORCH 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 SHUKA 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 POMOŚ 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 Anota la diferencia entre SH y SH SHUKA 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 Para hacer que tu SHUKA SHUKA Se pronuncia más como SHUKA Intenta de poner tu lengua más cerca a tus dientes Entonces SHUKA 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 Tu lengua va aquí SHUKA 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 Entonces, más cerca a los dientes Y vas a obtener este sonido SHUKA SHUKA Y finalmente tenemos el sonido CHUKA SHUKA SHUKA Anota que en la palabra chesi, I tiene el acento si la última letra tiene el acento y por eso A se pronuncia más como el sonido como I. Chesi, es como de nuestra primera regla. Chesi, bochka, clutch, clutch y noche, noche. Muy bien, de hecho vamos a ver cuáles son los grupos que tenemos con las letras J, CH, SH y SH. De hecho se dividen en duras y blandas. Como tenemos nuestro signo blando y signo duro, la misma cosa puede pasar con nuestras consonantes. Entonces aquí tenemos las letras, los sonidos duros que tenemos son J y SH. Y tras ellas I se pronuncia como I. Vamos a ver, entonces tenemos el sonido J, después se escribe la I, pero lo pronunciamos como J, como J, I, J. ¿Por qué pasa eso? Somos perezosos. No queremos decir J, J, J. No, J, J. Bueno, en general yo diría que en ruso para nosotros es más importante conservar el sonido de consonante, es más importante que conservar el sonido de nuestra vocal. Entonces aquí decimos J, entonces cambiamos un poco la vocal para conservar nuestro sonido de la consonante, para conservar nuestra J. Yo aquí se pronuncia como O, entonces teníamos SH, J, POT, decimos SHOPAT. No voy a decir SHOPAT porque en este caso la SH va a cambiar por la SH. Y no queremos eso, queremos conservar nuestra consonante, por eso cambiamos el próximo sonido. Decimos SHOPAT, SHOPAT. You se pronuncia como U, JURY, JURY. De hecho he escuchado a algunas personas decir JURY, pero en este caso es solo porque es una palabra francesa. Y así puedes escuchar a algunas personas pronunciarlo como JURY. Pero normalmente pronunciamos como JURY, JURY. Y Y se pronuncia como E. No decimos SHERST, SHERST. En este caso vamos a obtener el sonido SH, pero aquí tenemos el SH. Y por eso conservamos el sonido, decimos SHERST, SHERST. Muy bien, pero las letras SHERST y SHERST son blandas, son blandas. Sí, anota como las pronunciamos, como decimos JURY, SHERST, 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 SHERST. SHERST y SHERST son más suaves, son más blandas, son aquí, son más, más lindas, ¿sí? Las letras más lindas. Y tras estas letras, A se pronuncia como YA y así CHASHA, CHASHA. No voy a decir CHASHA, es casi imposible para mí. CHASHA no, decimos CHASHA, ¿sí? Porque es nuestra letra, nuestro sonido suave, sonido blando. Por eso la próxima va a ser también blanda. CHASHA, CHASHA. Ahora, otra vez, es como recordamos estas parejas de nuestras vocales. Si teníamos A y YA, son como una pareja. Y por eso, si tenemos nuestra letra blanda, CH, A va a ser como su pareja YA, porque sea más blanda. CHASHA, CHASHA, CHASHA. U se pronuncia como YU, ¿sí? Otra pareja que teníamos, U y U. CHUDNA, CHUDNA. No voy a decir CHUDNO, es casi imposible. Decimos CHUDNA, CHUDNA. Y O se pronuncia como YO. Por ejemplo, aquí tenemos CHOPARNA. CHOPARNA. No voy a decir CHOPORNO, porque es muy, muy difícil. Si, otra vez, si tenemos la letra dura como R, SH, estos sonidos, cambiamos las letras blandas como I, YO, YU y E por las letras más duras, ¿sí? Porque las letras J son duras y necesitamos otras letras duras como Y, O, U y E. JISN, CHOPAT, JURY, SHERST. Y, si tenemos las letras blandas como CH y SH, necesitamos la parte de la pareja que es más suave, más blanda, como YA, YU y YO. Decimos CHASHA, CHUDNA, CHOPARNA. Así. Y la consonante C también es nuestra consonante dura. Tras ella, Y se pronuncia como E, y I se pronuncia como Y. Vamos a ver, aquí tenemos la palabra TZEL. TZEL. Anota cómo es muy, muy difícil pronunciarlo así. Por eso, solo relajamos, relajamos nuestro aparato y decimos TZEL. TZEL. En el segundo caso, decimos TZIRK. TZIRK, TZIRK, TZIRK. Muy bien hecho. Otra cosa que tenemos que anotar es que la letra CHEM puede tener el sonido SH en estos dos casos. Son casos SHTO, SHTO, y KANESHNA, KANESHNA. En estos dos casos, lo pronunciamos como SH. A veces he escuchado a las personas decir SHTO y KANESHNA, pero es muy raro para mí como una chica rusa escuchar eso, porque normalmente lo pronunciamos con este sonido SH, SHTO, KANESHNA. Son como casos exclusivos de este sonido. Normalmente se pronuncia como CH. Nuestra vocal popular Y, que suena muy raro y muy diarético. Ya hemos estudiado que podemos pronunciar este sonido poniendo un lápiz en nuestra boca y diciendo Y. ¿Sí? Como Y, 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 Y. Pero si eso no te funciona, vamos a ver dos otros ejemplos de cómo podemos hacer funcionar este sonido. Puedes pronunciar como normalmente lo haces el sonido Y. Y, 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 Y. Ahora, imagínate que aquí está tu lengua, ¿sí? Y, Y, Y. Tienes que intentar deponer tu lengua hacia atrás, así. Entonces, así. Y pronuncia Y otra vez. Entonces decimos Y, Y, Y. Ahora la lengua así, hacia atrás. Y, 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 Y. Así, así. Perfecto. Si eso no funciona para ti, también podemos pronunciar U, 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 U. Pero cambia tus labios para hacer como normalmente haces el sonido Y. Entonces decimos U, pero los labios van a ser como por decir la I. U, 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 U. Y así vas a practicar cómo hacemos este sonido Y. Y vamos a ver más sobre este sonido muy curioso. Es que Y realmente no se escribe después de estas letras. G, G, K, J, J, J y XA. Aquí puedes ver los ejemplos donde normalmente ponemos el sonido Y. Esti, mi, vi, tikva, pishka, música y krišha. Krišha. Perfecto. Normalmente sí puedes escuchar el sonido Y después de estas letras que están en amarillo. Pero van a escribir la letra I. Así como J y después I, pero lo pronunciamos como J. Y aquí está una parte de esta regla. Entonces aquí tenemos los sonidos J, SH, ITS, Y después escribimos la I. Y eso tiene el sonido Y normalmente. Sí, otra vez. Después de estas letras, son unas de las letras. Después de estas letras no escribimos la I, escribimos la I, pero se pronuncia como I. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos con J. Si decimos JIR, no es JIR. No, no, no. Conservamos. Conservamos nuestra J dura. Decimos JIR. Giraf. Жизнь. Ahora con SH. Chic. Chic. No es chic, no. Chic. Machina. Shishka. Con C. Cirque. Cifra. Y pacifist. Pacifist. Ya hemos visto esta regla con J, SH, TZ en general, como con sonidos duros y blandos. Pero es solo para que entiendas que no escribimos la I después de estas letras. Escribimos la I, pero pronunciamos como I. Sí, porque J, SH, TZ son duros y necesitamos de pronunciar el sonido duro. Vamos a repetir estas palabras. No es una palabra mala, realmente tenemos esta palabra en ruso. SHOPAT, SHOKI, CHAI, SAI, y SHERF, CENTER. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a escuchar las palabras. Y tú tienes que decir si para ti suena en ellas I o I, como el sonido. Sí, vamos a ver. Мыla. Мыlo. Мыла. Сила. Карты. Карты. Сын. Ahora, muy bien. Puedes ver cuáles son las respuestas correctas. Y finalmente, con este tipo de letras, aquí tenemos SH y SH. Estos dos sonidos que los extranjeros muy a menudo pueden confundir. Sí, SH es el sonido duro. SH es el sonido suave o blando, ¿sí? Donde ponemos nuestra lengua más cerca a nuestros dientes. Y aquí tenemos otro ejercicio. Te voy a pronunciar las palabras y cuál es el sonido que puedes escuchar. SH o SH. Eso es mi nombre. SH. Dasha. SH. 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 roja roja y sherbet sherbet muy bien hecha y aquí son los ejemplos bien hecho muy rápidamente aquí tenemos algunos grupos consonánticos entonces cuando tenemos dos o tres consonantes juntas en algunos casos pueden tener un sonido porque es muy complicado pronunciar estas letras como separadamente vamos a ver los ejemplos si tenemos yo juntas en la palabra las pronunciamos como el sonido yo yo por ejemplo tenemos las palabras visites lo pronunciamos como de jade de jade o jade lo pronunciamos como jade jade otro ejemplo es si tenemos los sonidos 8 8 8 en este caso lo pronunciamos como por ejemplo mucho china se pronuncia como mochina mochina es hombre mochina chastia si se escribe como chastia pero decimos chastia felicidad chastia y el último ejemplo aquí es a los grupos sh y sh que se pronuncian como chastia que se pronuncian como chastia por ejemplo chastia se pronuncia como chastia chastia o vleshy se pronuncia como vleshy vleshy vamos a aprender un poco más sobre las consonantes aquí tenemos los las parejas de nuestras consonantes aquí tenemos las consonantes sordas y sonoras cuál es la diferencia cuando hacemos el sonido sonoro es decir hacemos el sonido s es cuando nuestros cortes vocales van a resonarse si cuando puedes decir el sonido y poner tu mano aquí y puedes sentir la vibración la vibración es nuestro sonido sonoro si vamos a ver estas parejas s s s casi casi no tenemos este sonido esta vibración pero s s s s s s vibra mucho t t d t d and a d y p b b k g h k h h sols puedes ver como resonó poco nuestra nuestra archa parte y también los otros sonidos que no tienen estas parejas son Y también tenemos Ahora sabes que tenemos Nuestras consonantes sordas Y sonoras Porque puede ser importante Porque Muy a menudo cuando tenemos Una palabra Que se termina Con una de las letras Sonoras Por ejemplo, si tenemos la letra B al final Aquí puedes ver el ejemplo Lob Realmente para nosotros Es muy complicado Hablar, hablar, decir la palabra Que se termina con Una consonante sonora Y pronunciarla Como debe pronunciarse Es muy complicado decir Lob Es muy complicado para nosotros Por eso Lo cambiamos como por Un sonido de su pareja El sonido más fácil De decir Y decimos Lop 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 Pero de hecho Si Se escribe como B Otro ejemplo Si tenemos la palabra Sad Sad Lo pronunciamos como Sad Sad Porque es la posición final Absoluta De la letra De la letra sonora Y es complicado pronunciarla Como sonora Así es Y en cuanto se pospone una vocal La consonante Se sonoriza nuevamente Entonces Cuando ya no tenemos Esta posición final Absoluta De la letra La pronunciamos Como debe pronunciarse Aquí decimos Sad Aquí Ya tenemos este sonido Sonoro Porque ya no está Al final Ya tenemos otra vocal Y no es difícil pronunciarlo Por eso Así lo hacemos Pero también Toda sonora Antes sorda Se hace sorda También es otra cosa Que se pasa por Lo que somos perizosos Entonces Aquí tenemos Vclad Vclad Pero si tenemos Una sonora Y después una sorda Son dos sonidos Muy Completamente diferentes Sí Y por eso Lo hacemos Para que sea Más fácil Para nosotros Pronunciar Y no decimos Vclad No Pronunciamos Como Vclad Sí K es sorda Y F Es sorda También Pero V Es sonora Es complicado Por eso decimos Vclad Vclad Sí También decimos Si tenemos La letra B La podemos Cambiar Por P Aquí Absurd 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 Sí Cuando tenemos B Y So Es complicado Pronunciarlo Porque B Es sonora S Es sorda Es como B B B Complicado Por eso decimos Absurd Absurd Sí B B Es más fácil De decir Que B Absurd Absurd Si tenemos G La cambiamos Por K Mosk Mosk O Si tenemos Z Puede cambiarse Por S Por ejemplo Ras Ras Muy bien Y también Toda sorda Ante sonora Excepto Ante B Se hace Sonora Entonces Otro caso Si tenemos Primero Una letra Sorda Y después Tenemos Una sonora También Es más Difícil Pronunciarlo Por eso Lo cambiamos Por algo Más Sonoro Zdacha Zdacha No decimos Zdacha Porque Sordo Y sonoro Complicado Decimos Zdacha Zdacha O Anecdot Anecdot Porque Para nosotros Es más complicado Decir Anecdot Es como Es un sonido Muy sordo Muy suave Así Y Es un sonido Sonoro Por eso Decimos Anecdot Anecdot Con este sonido Es mucho más fácil Para nosotros Vamos a hablar Un poquito Sobre Las consonantes Mudas Entonces Aquí otra vez Tenemos Algunos Grupos Consonánticos Así con Consonantes Zdna Sotono Y Lunutza En estas Grupitas D T Y L No se pronuncian ¿Cómo pasa eso? Por ejemplo Aquí tenemos La palabra Que significa Tarde En ruso Po Zdna O Es muy complicado Pronunciar Todo eso De tres De tres Consonantes Vamos a decir Pozna Pozna No pronunciamos La D Decimos Po Zna Pozna En la palabra Lesznitsa Lo pronunciamos Como Lesznitsa La T No se pronuncia Lesznitsa Y si tenemos Solnitsa Otra vez Qué difícil Tres consonantes Decimos Sonse So N Se No pronunciamos La L Sonse Eso significa Sol Sol Y en las palabras Zdravstvutje Y Chuvstvo No se pronuncia La primera V Decimos Zdravstvutje No pronunciamos La V Es complicado Vstv Cuatro Cuatro consonantes ¿Por qué pronunciarlo? Vamos a decir Zdravstvutje Zdravstvutje Y Chuvstvo Chuvstvo Tantas letras No Decimos Chuvstvo Chuvstvo No pronunciamos La V Chuvstvo Finalmente La última cosa Que vamos a ver Son Nuestro signo Blando Y nuestro signo Duro Que son muy Complicados Porque Por supuesto Ustedes No lo tienen No tienen las letras Sin sonido Pero nosotros Sí Y aquí tenemos Primero vamos a ver El signo Blando Porque funciona De dos maneras Entonces La consonante Anterior Inmediata Se pronuncia Blanda Cuando tenemos Este signo Blando Por ejemplo Tenemos la palabra Y Y después Signo blando Y se pronuncia Como Yel Entonces El sonido Cambia por Más blando Más suave Yel Yel O Otro ejemplo Que puede pasar Es que Cuando tenemos Nuestro signo Blando Y después Tenemos Una Vocal Que significa Eso La consonante Anterior Se pronuncia Separada De la vocal Que la sigue Entonces Eso actúa Como un Muro Entre dos Letras Entonces No decimos Cha Si teníamos Dos letras Ch Y ya Vamos a decir Cha No lo decimos Porque tenemos El signo Blando Entre ellas Y actúa Como un Muro Y por eso Pronunciamos La ch Y la ya Diferentemente Como en alfabeto Como si no fueran Juntitas Y por eso Decimos Cha Ya Como dos Sonidos Separados Separados Por nuestro Signo Blando Ch Ya No decimos Cha No Ch Ya Ch Ya Y la misma Cosa pasa Con nuestro Signo Duro Este signo También actúa Como nuestro Muro Entre Las letras Entonces Si después De signo Duro Tenemos Nuestra Nuestra Vocal También Separa Los sonidos Por ejemplo Si tenemos La palabra Si Y Si Tenemos S Gato Tenemos S Y Tenemos La Y Y Entre ellas Tenemos El signo Duro Por eso El S El sonido S Y El sonido Y Va a Pronunciarse Separadamente S Y Exactamente Gato Muy bien Hecho Chicos También Gato Ya ha aprendido Toda La pronunciación Rusa Después De esta Lección Muy bien Hecho Y si tienen Algunas Preguntas Por favor Pueden Mandarme Los mensajes Les voy a Responder Y Aunque sea Un poco Complicado Todo eso Con Nuestra Pronunciación Rusa No Tienes Que Intimidarte Intimidarte Porque Realmente Es Todo Lo que Utilizamos Porque Somos Acostumbrados A todo Eso Y Tú Realmente No tienes Que Aprender Todo eso Ahora Porque Necesitas Escuchar Más Personas Hablar Y Eso Todo Va A Ser Como Como La Norma Para Ti Después En Un Poco De Tiempo Asegúrate Que Si Sabes La Base De La Pronunciación Rusa Con El Alfabeto Te Van A Entender Las Personas Rusas Entonces De Todos Modos Puedes Pronunciar La Palabra Como Está Como Está Escrita Con Las Letras Del Alfabeto Pero Es Importante Conocer Algunas Reglas De Y Si Por Eso Es Todo Por Hoy Y Nos Vemos La Próxima Clase Pocá Pocá